Pero hay otro golpe, tres caídas, tres golpes, absolutamente se va al suelo la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo a medida que se va conociendo todas las diabluras que han hecho con el dinero del pueblo en medio de la pandemia, de la forma en que Gonzalo Castillo ha utilizado para lucrarse, para lucrar, o ya se viene elidosa su empresa, haciendo aparentar al pueblo que estaba haciendo o realizando una serie de vuelos internacionales, en su momento algunos dudosos de acuerdo a ciertas personas, que eran vuelos humanitarios pago con su dinero de la empresa, resulta que es con dinero del pueblo, en tres meses, óigase, si ha hecho 30 vuelos, que yo no creo que lleguen a 30 vuelos, estamos hablando que sale a 2 millones por vuelo, hay que buscar cuál es el costo operacional por hora de esos aviones, porque esto es algo horroroso, descubrir que con dinero del pueblo fue que Gonzalo Castillo utilizó precisamente la pandemia para hacer campaña con dinero del pueblo y abrogarse 55 millones más a su empresa privada. Todo esto es lo que se está reflejando en las encuestas y todo lo que ha hecho y lo que se ha visto en estos días. Pero no queda ahí, tenemos un tercer golpe, un tercer golpe, que es la encuesta Greenberg, que todavía pone a Gonzalo Castillo y al propio Leonel Fernández en una situación más difícil todavía. Vamos a ver este gráfico y yo no estoy aquí para decir que una es más creíble que la otra, yo estoy simple y sencillamente limitándome a colocar en pantalla los datos, a compartirlos con ustedes. Bueno, pues en la encuesta Greenberg, Luis todavía se consolida de una forma más poderosa con un 56% en primera vuelta, Gonzalo Castillo en un lejano 29%, Leonel Fernández 12% y Guillermo Moreno con un 1%. Este es el tercer golpe que manda a Gonzalo Castillo a la lona. Es la encuesta Greenberg que fue publicada por Diario Libre.